Les presentamos las noticias de hoy jueves 21 de julio. Reportan una explosión en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. Socorristas se dirigen al kilómetro 22 de la ruta al Pacífico por alerta de una explosión por una supuesta fuga de gas que habría dejado algunas personas heridas. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que el incidente no ocurrió en instalaciones del Laboratorio Nacional de Salud, como algunos usuarios en redes sociales habrían indicado. Ninguno del personal del LNS resultó herido. Dado a que el incidente es cercano a las instalaciones, se está trabajando para que los colaboradores del LNS puedan ser desalojados del área. Transportistas son sancionados por obstaculizar el tránsito en Villanueva. Decenas de tráiler y camiones dificultan el paso de vehículos en el tramo de la ruta al Pacífico rumbo a la capital, cuyos pilotos esperaban la habilitación de paso por el horario de restricción. La Policía Municipal de Tránsito de Villanueva informa que los pilotos serán sancionados por haberse quedado detenidos en los kilómetros 24 a 22 rumbo a la capital, lo que ha causado dificultades para vecinos del sur del área metropolitana. Arriba a Guatemala lote de vacunas contra el COVID-19 donadas por Corea del Sur. Este jueves 21 de julio, autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social reciben un lote de 500.000 vacunas para prevenir el coronavirus. Donadas por Corea del Sur, las vacunas servirán para proteger a niños entre 6 a 11 años y serán distribuidas en los más de 1.200 puestos de inmunización habilitados en todo territorio nacional. Marero salvadoreño, localizado en Gutiapa, es expulsado de Guatemala. Suman 74 los mareros salvadoreños remitidos a migración. Franklin Antonio Tobar Zúñiga, alias El Canche de 28 años, de nacionalidad salvadoreña e integrante de la Mara 18, fue localizado en Jalpatagua, Gutiapa, por investigadores del Centro Antipandías Transnacional de la PNC y será entregado a las autoridades del vecino país en el Instituto guatemalteco de migración en la frontera Valle Nuevo, en ese municipio. Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Tali Cruz para Isabalentetv y Radio Fé Love.